Estuvimos charlando con los diputados y diputadas de la comisión sobre... Bueno, también estuvo gente del Ministerio de Seguridad y del Servicio Penitenciario. Estuvimos charlando un poquito sobre este proyecto que mencionabas, que enviamos hace un par de semanas para actualizar, si querés de algún modo, el funcionamiento del patronato de liberados, que depende del Ministerio de Gobierno y lo que estamos haciendo es convirtiéndolo en un centro de asistencia a las personas liberadas. La idea es una apuesta a la reformulación de las políticas postpenitenciarias. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace el Estado con las personas que ya han cumplido una pena y que salen en libertad? Bueno, creemos que al margen de las discusiones del calor cotidiano y demás, el Estado tiene la obligación de construir políticas públicas serias para mejorar la seguridad de las comunidades. La mejor forma de hacer eso es trabajar con las personas que por alguna razón de la vida han pasado por la cárcel, que salen en libertad y tratar de acompañarlas en el proceso de encontrar algo en la vida que rompa la trayectoria delictiva. ¿Qué otros temas se han tocado en la reunión, Ministro, en algunos otros proyectos que han presentado desde el Ejecutivo? No, solo ese y después yo circunstancialmente estaba cuando discutieron el proyecto que presentó un diputado para prohibir la comunicación celular en las cárceles. Y también charlamos un poco de eso. Bien. El cambio de tema y el consulto de las actividades de la semana pasada, del viernes puntualmente, esta reunión con los intendentes, cuál ha sido el tono de la conversación. Entendemos que ha sido la primera de un proceso que se va a dar adelante. Sí, fue una charla, la del viernes fue una reunión muy, yo creo que interesante, del tipo de reuniones que deberíamos tener, quienes nos dedicamos a este tipo de cosas, para la construcción de políticas públicas, más seguido, informativa para presentarles a los intendentes, a las intendentas y a sus equipos técnicos, bueno, el marco, si querés, teórico, además de normativo, el marco teórico, la idea macro, marco, que tenemos en mente cuando presentamos esta idea del fortalecimiento de las autónomas municipales. ¿En qué va a consistir este proyecto? ¿Cómo se lo trabaja y cuáles son los beneficios, en este caso, para los municipios? Lo que nosotros queremos hacer con esto es, por un lado, es múltiple, por un lado es simplificarle la vida al contribuyente, porque entonces tu relación con el Estado tiene que ser simple. Ahora, también por otro lado es simplificarle el funcionamiento de los municipios, porque la cobranza de las tasas, hay municipios que no cobran tasas, la cobranza de las tasas tiene que ser simple para el municipio también, no puede ser que vos tengas que crear toda una estructura normativa, edilicia, de recursos humanos para poder cobrar tributos, entonces después finalmente lo que vos cobraste por eso termina siendo menos porque gastás un montón en poder recaudar. Entonces el Estado provincial lo que ofrece es todos los mecanismos del Estado provincial a disposición de los municipios para que puedan cobrar sus tasas. Pero además, si los municipios que no cobran tasas comienzan a generar sus recursos propios para el funcionamiento, bueno, por eso decimos que es fortalecimiento de las autonomías, ¿no? Tienen más capacidad de gestión y, por ende, más capacidad para resolver los problemas de los vecinos y las vecinas. Justamente había diputados que decían que esto iba a ser lo contrario, que iba a ir en contra de las autonomías de los municipios. Entonces, bueno, usted lo que está explicando es lo contrario. Sí, desconozco por qué dicen que va en contra de las autonomías, o sea, no sé cuáles son las razones que dieron específicamente, con lo cual mal podría responder. Lo que sí te digo es lo que nosotros entendemos. Creemos, nosotros no... Lo único que hacemos es ofrecerles a los municipios una guía de cuáles creemos que deberían ser las tasas, ¿no?, que deberían cobrar para armonizar un poco esto, para simplificar la vida del contribuyente nuevo, ¿no?, que sean armónicas entre, viste, los municipios, la provincia y demás. Y después, si eso funciona como nosotros pretendemos, los municipios van a tener mayor margen de acción porque tienen recursos propios. Ministro, en las últimas semanas, justamente, el problema energético se empezó a ver, o por lo menos se visibilizó a través de los consejos deliberantes, generaron un foro, la discusión es el acompañamiento del gobierno. ¿Cuál es la postura del gobierno atendiendo esta problemática? Sí, estuvimos reunidos con ellos, estamos monitoreando la problemática. Obviamente, no desconocemos que es un problema, el costo de vida ha subido, esto no es una cuestión que se nos escape, pero bueno, el valor de la luz es una decisión, o la consecuencia tiene que ver con decisiones del gobierno nacional. Nosotros somos meros distribuidores del servicio, entonces el impacto que tiene hoy en la factura, el costo que ha subido de la luz, bueno, son quita de subsidios nacionales, decisiones nacionales, esto, estamos en un periodo de incertidumbre, estamos monitoreándolo, analizando posibilidades, opciones, pero creo que la gente tiene que entender, en este caso estoy hablando de los consejos deliberantes, que lo que sucede tiene que ver con decisiones de política nacional. ¿Se puede generar desde el gobierno algún mecanismo para acompañar justamente a las familias? Sobre todo en el interior, como que es más cara la luz en el interior. Sí, estamos analizándolo y monitoreando el problema, porque entendemos, esto no quiere decir, cuando yo digo que es un problema del gobierno nacional, no queremos decir con esto que no nos importa, claramente, es hecho, la administración de los recursos de la provincia te demuestra que, que nos importa, seguimos asistiendo a los comedores, seguimos asistiendo a todas las funciones esenciales del gobierno, las seguimos cumpliendo, no hemos tomado ninguna medida, de las que vos podrías decir están en el orden de las medidas que ha tomado el gobierno nacional, que tienen que ver con despedir gente y demás. Ahora, si vos sos responsable en el uso de los recursos, tenés que tomar decisiones que tengan impacto a largo plazo y que contemplen el funcionamiento del Estado en términos generales. Vos tenés hoy el funcionamiento de los comedores, el funcionamiento de las escuelas, el funcionamiento de la salud, el mejoramiento de esas obras, la obra pública en general que la seguimos sosteniendo con fondos provinciales. Bueno, todo eso no es, no lo podés hacer si vos además decís, bueno, y además voy a tomar decisiones para subsidiar, ¿no? De algún lado tenés que sacar el dinero. Entonces, estas son decisiones que solamente las podés tomar si vos tenés una dimensión global del Estado y haces análisis serio con respecto a qué impacto va a tener las medidas que tomes. Vos tenés, de todos modos, tarifas sociales, tenés los mecanismos previstos, está todavía abierto hasta el 3 de septiembre, si no me equivoco, 4 de septiembre, el subsidio nacional. Nosotros lo que hemos hecho hasta ahora es, estamos en contacto con Exapem, analizando distintas variables, pero insisto, el valor de la luz tiene que ver con decisiones de política nacional, del gobierno nacional. ¿La posibilidad es darle subsidio a la empresa o subsidiar a cada uno de los usuarios? Hoy no hay, las posibilidades son todas y ninguna. Estamos evaluando distintas variables porque, insisto, son tantos usuarios, y entonces el costo económico, cualquier decisión, es elevado y vos ya tenés, esto no es una novedad, vos ya tenés en todas las provincias argentinas, particularmente en Catamarca, acotado tu nivel de maniobra, porque los recursos que vos manejabas no son los mismos que manejas ahora. ¿En el marco de la emergencia económica se puede hacer ese tipo de asistencia? Sí, no te impide hacerlo. Lo que sí, de todos modos, insisto, la decisión pasa por otro lado, hay que comenzar a evaluar, tenés poco margen de maniobra en términos económicos. La diputada Silvana Carrizo ha criticado justamente al Ejecutivo Provincial por los decretos, en este caso OSEP, Agap, el tema energético también. ¿En qué sentido criticó? Ha criticado que ha sido de decisiones mal tomadas y que tendrían que haberla discutido también en el ámbito legislativo. Desconozco qué es lo que ha dicho, entonces mal podría responder, no quiero entrar en una discusión. Por el aumento de Agap, por el aumento de OSEP, por el doble... ¿Maltomada en qué sentido? Decisiones que tendrían que haberse discutido con el Ejecutivo, porque ellos han presentado pedidos de informe para analizar. No, lo que ya dicen es que planteo ante los incrementos que ha dado la obra social debían haber pasado por el Poder Legislativo, por Cámara de Diputados, por donde pasan las cuestiones económicas de la provincia. Lo que se ha hecho está en el marco de la ley, digamos, es legal lo que se hizo, no hemos hecho nada ilegal, no sé cuál sería, tienen la representación que tienen, nosotros tomamos la decisiones que tomamos. ¿Es un planteo de orden político? Sí, no sé, me cuesta mucho responder algo que no he leído y que no sé puntualmente los detalles de su crítica, no me cuestaría, si no termino diciendo algo que no sé si es lo que ella está planteando. Lo que sí digo es que vos como Ejecutivo tenés que tomar decisiones para sostener el funcionamiento de una estructura que es grande y que tiene que ver con la asistencia a la gente, ¿no? Pensemos ahora puntualmente, no sé, vos tenés que tomar decisiones, bueno, obviamente los costos de todo ha subido, es razonable que ciertas cosas vayan subiendo acompañando el aumento de los costos de funcionamiento del Estado. Ahora, respecto a lo que es el pago de plus, no pueden hacer nada desde el Ejecutivo Provincial, porque es lo que se contrapone al incremento de la obra social, con el pago de plus. Sí, de hecho estamos, hemos tenido reuniones la semana pasada y seguimos monitoreando de cerca esa cuestión para ver de resolverlo. Lo que pasa es que, insisto, no son cuestiones que se puedan resolver un día para el otro con una decisión, lo que sí estamos haciendo es monitoreando la cuestión para buscar alguna solución que sea razonable, ¿no? Y que sea sostenible en el tiempo también. ¡Gracias!